Sí, comenzamos este nuevo episodio de Videopodcast en el que vamos a seguir con el hilo conductor del episodio pasado, que es lo que te frena para ser Community Manager Freelance, parte 2. Y hoy vamos a hablar de factores externos, de cosas. En el episodio anterior hablamos de cosas internas, pero ahora vamos a ver de todas esas cosas externas que están en tu alrededor, que te frenan, que te hacen pensar que esto no es para ti o que tú no lo vas a conseguir. Como ya verás, habrás escuchado en todas mis redes sociales y en el podcast anterior, voy a dar una masterclass gratuita, un taller, una clase gratis, llámenlo como tú quieras, el jueves 25 de enero a las 19 horas de España. Y tienes que registrarte para recibir la invitación directamente en tu correo. Así que debajo de este Videopodcast vas a estar encontrando el enlace para ese registro. ¿Cómo se llama esta clase gratis? Cómo crear y gestionar tu negocio de Community Manager Freelance en 4 pasos, que es mi método de 4 pasos sin volverte loca o loco y sin perder tanto tiempo. Porque hay un montón de procesos que le pasan a una persona cuando va a emprender. Hay cosas que tienen en la cabeza síndrome del impostor, todo lo que vimos la semana pasada en el podcast anterior, la falta de habilidades, el miedo al fracaso, todo un montón de sensaciones internas que se superan. Al final todo eso lo hemos superado. Toda la comunidad grandiosa de Community Manager de habla hispana, como no lo vas a superar tú, tú también lo vas a superar. Pero hay cositas externas que nos hacen ruido, como por ejemplo, uno, la competencia. Y eso te hace pensar que si tendrás o no tendrás cliente. Déjame decirte que el mercado necesita Community Managers. Es una profesión super demandada. Y yo con los negocios locales de aquí de mi pueblo que voy hablando y que voy teniendo contacto, la gran mayoría necesita un Community Manager. Y empresas medianas y grandecitas necesitan Community Managers. Los buscan muchas veces, buscan agencias. Las agencias dan servicios más completos. O hay algunos que buscan concretamente una persona que les gestione las redes sociales. Con lo cual, a ti te parece, porque hay algo cerebral, siempre dice Marian Rojas Estape, que es una psiquiatra que a mí me gusta, que si no me equivoco es el sistema reticular ascendente. Si no me equivoco, no me das caso. Que es lo que se activa, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, tú crees que estás embarazada y empiezas a ver embarazadas en la calle o carritos de bebé y todo con eso, porque es como que ya estás pensando en eso. O cuando, por ejemplo, te quieres comprar un Tesla blanco y de repente empiezas a ver Teslas por todos lados y esos coches y esa marca y colores e información por todos lados. Aquí te pasa lo mismo. Tú estás pensando en emprender como Community Manager y empiezas a ver por todos lados un montón de gente y de Community Manager en el mercado y te parece que estás saturado. No. Déjame decirte que nada más lejos de la realidad. El mercado necesita muchos profesionales y de todos los aspectos, digamos. Desde la gente que empieza desde cero, que a veces es que hay clientes para todas las edades, vamos a decir, para las edades de Community Manager. Para gente que empieza desde cero, siempre tienen un cliente más pequeñitos, que invierten un poquito menos, que se sienten más cómodos con alguien que está empezando y esos que estamos empezando al principio, siempre nos sentimos más cómodos con esos clientes más pequeñitos. Pero también hay agencias de marketing que fichan Community Manager. Hay empresas que fichan Community Manager. Hay empresas más medianas, más grandecitas, que necesitan Community Manager mucho más senior, mucho más avanzados, evolucionados. Entonces, hay para todos. Número dos, la cosa esta, el miedo de ser juzgado por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestros amigos, vendrían a ser las críticas externas. Vendrían a ser todo ese miedo al que dirán. ¿Qué dirá mi vecino que dejé el trabajo de toda la vida para emprender? ¿Qué dirá y si me va mal? ¿Qué dirá mi padre? ¿O qué dirá mi marido? ¿O qué dirán mis hijos? Nosotros somos como si tu vida dependiera de todas esas personas. Tu vida y tus decisiones dependen de ti. Y tú eres el único que te va a llevar un montón de experiencias encima al día que te mueras. Disculpame que sea tan clara, ¿sí? Pero por mucho marido, hijos y padres que tengamos, nosotros somos personas individuales que tenemos que hacernos cargo de nuestra vida y de las decisiones que tomamos. Entonces, si tú estás en este punto de que estás quemada de tu trabajo y estás por dar un salto, estás pensando en digitalizarte, en tener una profesión nueva, eso depende de ti. Y cuando tú logres conseguir todo esto, que le tapes la boca a todos, lo habrás hecho tú sola, tú solo, obviamente con la ayuda de la formación y con la ayuda del soporte de la red de contención que te da una formación bien montadita, por supuesto. Los cambios rápidos en las redes sociales. Esto es una objeción, un miedo que tiene la gente que es externo porque es como, no, pero ¿cómo voy a saber las cosas si todo está cambiando? Todas las redes sociales cambian y crecen muchísimo y yo no me voy a dar tiempo. No, es que la gente se cree que ser community manager tienes que saber de todas las redes sociales. No, tú te puedes especializar en unas redes sociales concretas. Te puedes especializar en un sector concreto, ¿sí? Entonces, si tú te especializas en Instagram, sabrás todos los cambios que hay en Instagram y los implementarás y no será ningún problema. Si tú te especializas en YouTube, sabrás perfectamente cuáles son las nuevas cositas que ha sacado YouTube. No te hace falta saber de LinkedIn, de TikTok, de YouTube, de Instagram, de Facebook y de Pinterest. No. Entonces, eso es algo que la gente tiene como ese miedo, ese factor externo de las redes cambian, las redes cambian. Entonces, no, aparte tú vas a estar en formación constante. Tú cuando tienes una profesión de esta, aparte de estar dando servicios a tus clientes, tienes que estar formándote. Eso es así. Y aparte que es la parte más linda también. Número cuatro, los precios que se pagan. No porque yo hablé con una chica que le pagaban muy poco. O no, yo hablé con otra chica que le pagaban un montón. Y yo, ¿cómo me van a pagar tanto? Porque si me pagan poco, no me va a alcanzar. Toda una serie de dramas que nos hacemos y de cosas que no tienen ningún sentido. Porque al final, el precio que tú cobras depende del cliente al que te estás dirigiendo. Y también depende de la línea de crecimiento en la que estés. Como te decía antes, a lo mejor cuando empiezas tienes clientes más pequeñitos que les cobras menos. Y a medida que vas avanzando, vas cambiando de cliente, vas dando más servicios más completos, vas complementando todo y vas ganando más dinero. Entonces, no puede ser que desde ya, desde el punto cero en el que estés, te estés poniendo ese palo en la rueda y esa excusa de los precios. Porque esto es un proceso de aprendizaje que vas teniendo a lo largo de tu emprendimiento. Y sabrás cambiar los precios, sabrás elegir los clientes, sabrás complementar tus servicios. Número cinco, la saturación del mercado. ¿Esto lo había puesto ya? Bueno, la saturación del mercado me parece que me lo respeté un poquito con el uno. Que puse aquí la competencia, el no tener clientes, sentir que el mercado está saturado. Todo esto externo, que es como que queremos tirar valores fuera y empezamos a ver, pero como decía antes, cuando nosotros estamos con un tema, empezamos a ver por todos lados. Todo el mundo es community manager, todo el mundo tiene clientes, todo el mundo tal. ¿Y yo cómo lo voy a hacer? Esto es bastante sencillo. Creo que una de las profesiones más sencillas es la de community manager, la de gestionar redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque es el servicio que damos a los clientes que tienen menos presión. Y ahora me dirás, ¿cómo que tienen menos presión? Sí, no tienen presión. Nosotros creamos unos calendarios de contenidos, los publicamos, atendemos los comentarios. Esto depende con cada cliente. Habrá cliente que no quiere que le respondas los comentarios, que van a responder ellos o los mensajes privados. Eso depende de lo que tú quedes con los clientes. Pero si ese cliente quiere vender más, tendrá que tener un embudo de ventas. Tendrá que hacer publicidad. Tendrá que tener todo optimizado. Eso ya es otra profesión. Entonces, es la profesión más fácil porque nosotros a la que aprendamos a hacer unos calendarios y a dárselo a nuestros clientes y a dar un servicio profesional, pueden salir muchas cosas complementarias que tú puedes aprender a darles para aumentar el servicio. Entonces, el mercado no está saturado. Y como decía en el capítulo anterior, la primera parte a este capítulo, el ser Community Manager Freelance es una excusa para entrar a digitalizarte, entrar en el mundo de las profesiones digitales. Así que no te pierdas el taller que voy a dar gratuito, una clase gratis, el jueves 25 de enero a las 19 horas de España, que vas a aprender cómo crear y gestionar un negocio de Community Manager con mi método de cuatro pasos. Para que no pierdas tiempo, para que no pierdas tampoco dinero, porque no empiezas como a tener muchas cosas difusas y a tener confusión. Así que hasta aquí este episodio. Recuerda que debajo está el enlace para que te registres a esta masterclass, a este taller gratuito, clase gratuita, lo que tú, como tú quieres llamarla para que me entiendas. Y nos vemos el 25 de enero, que ya falta poquito esta semana. Así que estaré encantada de tenerte ahí. Déjame tu correo, así te mando todas las comunicaciones oficiales por ahí y no te pierdes nada. Hasta aquí este episodio. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo. Nos vamos escuchando. Chau, chau. 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 Chau.